Por la primera parte de este seminario, igual pasarán servido. Nuestra especialidad regional sobre igualdad y no discriminación de Latinoamérica y el Caribe no va a compartir el marco para prevenir esto. Vite Patel de Pfizer. La segunda panelita sería la señorita Patel de la cooperativa decreto de India y nos hablará de su iniciativa para eliminar la violencia contra las mujeres. Luego veremos casos de la región. So y el profesor nos va a dar una actualización de África y luego María Eugenia Pérez de Américas, entonces, hacia Pacífico en DeLuca, el proyecto para Europa. Así que le voy a dar la palabra ahora a Xiomara Núñez, la presidente del Comité de Igualdad de Género, para que modere esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Gracias a todos y todas por estar aquí. Quiero agradecer la presencia de nuestras expositoras y de cada una de las líderes porque aceptaron nuestra invitación en un tan importante día para todas nosotras, para nosotras es muy significativo la conmemoración de este 25 de noviembre como día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Como muchos de ustedes sabrán, el día tiene origen a raíz de la muerte de tres dominicanas, tres compatriotas mías, que fueron asesinadas en una dictadura que teníamos y que ocasionó que su lucha, en vez de morir con ella, tomara más fuerza y se descendiera más allá de la frontera dominicana y llegara a todo el mundo. Hoy podemos decir que las hermanas Mirabat son un ícono de resistencia al maltrato y dictadura, tanto política y social que vivíamos en esos 30 años en República Dominicana. Gracias por esa lucha, gracias por esa valentía, pero más que nada damos gracias por cada una de las mujeres que ha hecho suya esta lucha y en el día de hoy de manera breve, concisa y precisa, porque sabemos que tenemos grandes diferencias de horario y que cada una tiene un montón de actividades en el día de hoy, pero han reservado este momento para estar con sus compañeras de América que están ahí y que agradecemos muchísimo a los que están aquí en esta mañana. Vamos a iniciar hoy y quiero que presente la primera panelista para que podamos aprovechar el tiempo en este día. righteousness. Gracias. Abre tu micrófono, pasa. Ahora. Ahora. No, 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 we can start. It is a pleasure being with you today. It is a huge pleasure to be sharing this panel with Priti Patel. And these are the times that make us stronger by collaborating. Preparing my presentation in English. I know that there are people from all parts. No, 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 no. Voy a tratar de ser concisa. Y darles un resumen del marco de la OIT para eliminar la violencia y el acoso en contra las mujeres en el mundo laboral. Siguiente, por favor. Bueno, la violencia y el acoso es un fenómeno desgraciadamente muy expandido en todos los países. Afecta a todos, aunque ciertos grupos y ciertas ocupaciones están mucho más en riesgo, son más vulnerables a sufrir este tipo de acciones. Muchos factores como la crisis económica, COVID y otras van a aumentar la vulnerabilidad violencia y el riesgo e inclusive la propensión o la violencia desgraciadamente. Siga, por favor. Esto es una diapositiva simplemente con los términos comúnmente utilizados, pero en esta siguiente se la tendría, por favor. Siga, por favor. Y le puedo decir cuán comunes son estos dos. Lo han oído violencia, maltrato, supervisión abusiva, etcétera. Todos ustedes lo pueden escuchar en su lugar de trabajo o en su familia, cuando discuten el lugar de trabajo. ¿Qué se refieren estos términos? A una pandemia de violencia y de acoso en el mundo laboral. Siguiente, por favor. Pero lo que sabemos y vamos a comenzar a lanzar en pronto un estudio de OIT que va a medir el impacto económico de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Pero ya hay ciertos estudios de otras ONG y organismos que muestran y demuestran que tienen costo. Por ejemplo, este estudio en Camboya, que en el sector textil o de vestido, cuando midieron con la violencia y el acoso y su impacto monetario, lo calcularon en 89 millones de dólares por año, que es más o menos medio por ciento del PIB de Cambodia. En Perú o en Sri Lanka tenemos también estudios similares y que pronto nosotros vamos a lanzar nuestro propio estudio para recabar en una encuesta global el impacto no solo económico, sino también psicosocial y psicológico y otros tipos de esta pandemia de violencia y acoso y cómo afecta la productividad. Así que. Cuando hablamos del marco de la OIT, estamos hablando en instancias de la convención 190, la recomendación 206. La convención 190 es agrupar con la seguridad, no discriminación, salud en un instrumento colocando al respecto a la dignidad humana como núcleo. La convención reconoce, reconoce con es una violación de derechos humanos, es un abuso y por primera vez tiene un compuesto, un concepto compuesto de violencia incluida la violencia de género. Ahí tenemos la definición que la mención basada en género y el acoso es violencia y acoso dirigida a personas por su sexo o género o que afecta a las personas de un sexo o género o de forma desproporcionada incluida acoso sexual. Y eso es probable que pueda resultar en daños físicos, psicológicos, sexual o económica. Y eso en la violencia y el acoso pueden ser por por supuesto unos comportamientos o prácticas o amenazas. Puedes ser única o repetida en la ley nacionales ya se han definido y no se están definiendo estos comportamientos abusivos. Pero lo importante que la convención 190 que indica que el derecho es el derecho a estar libre de violencia y del acoso. Eso es lo importante de la convención 190. Entonces estamos hablando que la violencia y el acoso es un fenómeno vertical, pero también puede ser horizontal. también puede ocurrir entre compañeros o violencia de terceros, por ejemplo, un cliente o un paciente que esté desarrollando esos comportamientos. Los veremos en la siguiente diapositiva es que tenemos que los principios centrales de la convención 190 es el respeto y tener un mundo laboral libre de violencia. Tenía un abordaje de respuesta de respuesta y reconoce a las diferentes partes y la participación en diálogo social y los diferentes roles complementarios de la sociedad como el gobierno, patronos y demás. y hay derechos fundamentales en el trabajo y a la la no violencia. Siguiente, por favor. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es protegido? En la convención se construye sobre el entendimiento de que nadie debe debe ser sujeto a violencia o acoso. Entonces cubre empleados, personas, voluntarios, inclusive empleados que han sido despedidos, los que están buscando trabajo, etcétera. Todos los que participan, dijéramos, del mundo laboral y estas definición extendida más allá de los empleados y también indica de que el mundo laboral no es un ámbito físico. Solamente si no tenemos un un concepto más extendido, por ejemplo, podemos ver en ejemplos aquí, Canadá o Japón. ¿Por qué hay leyes laborales recientes que están extendiendo la protección contra violencia y acoso a una variedad de individuos sin o independientemente de su estatus del contrato laboral que tengan? Y dónde y cuándo? La convención y la recomendación son respuesta a la realidad. Que los actos de violencia y acoso no son necesariamente exclusivamente de un lugar o entorno laboral físico. O como por ejemplo, estos comportamientos individuos o prohibidos van más allá del ámbito físico tradicional. Entonces estábamos capturando la naturaleza cambiante del trabajo y las diferentes modalidades de este. Y esto es muy importante porque también tiene en cuenta. Y les estoy diciendo algunos ejemplos. Las nuevas modalidades para ejercer o o más bien actuar en términos de violencia y acoso que en este momento en línea ha sido un gran problema. Así que hay que tomar en cuenta este aspecto para poder prevenir estos comportamientos. Aunque sean virtuales, entonces la convención cito noventa está inclusiva, integrada y responde a los aspectos de géneros. Es inclusiva porque toma en cuenta o se refiera a un ámbito más amplio de protección y la necesidad de tener consultas para capturar mejor las diferentes necesidades de la realidad. Toma en cuenta la economía formal, informal, sector público, privado, etcétera. Es integradas por quiere a la necesidad de abordar este fenómeno en todas sus variedades en del mundo laboral y del empleo, tomando en cuenta saludo y ocupacional y seguridad. Y también toma en cuenta el empleo, políticas de migración laboral y acuerdos colectivos, como llamamos o convenciones colectivas de empleados. Y también responde a los aspectos de géneros porque reconoces la necesidad de abordar las causas raíz de la violencia de género y el acoso incluidos y tomando en cuenta muy importante la violencia doméstica y y reducir sus efectos dañinos. Por esto, esta convención es compleja, pero muy innovadora. Pero una vez que los países la ratifiquen, tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos y cómo lo están haciendo. Bueno, los pilares son tres. Hay que tomar en cuenta un abordaje integral. Entonces protección y prevención es un primer pilar, pero si ocurre, tenemos que tener remedios y tenemos y acción. Entonces, por supuesto. Y tercero, hay que tomar en cuenta la necesidad de capacitación o fortalecimiento de capacidades de patronos o sindicates y gobiernos para tener en cuenta este marco de la convención y llevarlo a la práctica. y esto tome en cuenta estos pilares y es bastante detallado. Y lo podemos ver, pero más adelante quiero ver a la diapositiva de de violencia doméstica, porque se reconoce por primera vez que la violencia doméstica tiene un impacto en el mundo laboral y para prevenirlo o pedir razonablemente la mitigación de este impacto en el sentido de que tenemos que tener medidas para las víctimas de la violencia doméstica a tener algunos. Por ejemplo, hay acuerdos laborales flexibles, protección temporal contra, por supuesto, ser eliminado su trabajo y, por supuesto, concienciación. Hoy tenemos 22 países que han ratificado la convención y esperamos que muchas más sigan ratificando. y por supuesto, una vez que lo ratifiquen, tendrán que cumplir con este mecanismo y a nivel nacional tendrá la mayor parte de los países son de Latinoamérica y el Caribe, lo cual me pone muy contenta. Y siguiente más. Y también puse aquí unas referencias y recursos que pueden visitar. Y por último, me gustaría ver si Wendy puede hacer clic e ir a este sitio web para que vean la campaña de la convención 190 y todos pueden ir, no sé si Trello está abierto. Bueno, podrían hacer clic ahí, pero sería sería ideal ver si la página de Trello es un recurso abierto de la OIT para todas las organizaciones y pueden ir ahí. Ahí está en el chat. Lo pueden hacer entonces clic ahí para que vean mensajes y recursos en el sector informal, punto doméstico, para patrones, para sindicatos. Sería ideal si en estos días de campaña lo podemos usar. y básicamente les estamos dándole bienvenida a que lo utilicen. y para mayor información por favor nos contactan aquí a la OIT y, por supuesto, estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Inés acabo de colocar el vínculo o el enlace para que puedan visitar la página. No se oye el micrófono. Wendy, el micrófono. Continuamos. Good morning, good afternoon, good evening. And Namaste from India. Buenos días, tardes, noches. Namaste de India. Nuestras son las acciones cooperativas para detener la violencia en mujeres y las niñas. Para nosotros, la seguridad es la seguridad. Solamente en paz podemos contribuir a nuestras familias, familias, comunidades, una nación o países y el mundo. ¿Me pueden cambiar el diapositivo, por favor? Quiero dar una pequeña presentación. Yo soy la vicepresidente de la cooperativa de crédito Gujarat Mayla con el principio de promover y financiar empresas de mujeres. Somos una de las más de rápido crecimiento y estamos. Nosotros estamos entre otros programas. Tenemos, entre otros, mercadeo, capacitación y sobre todo resolución de disputas sociales y domésticas. Nosotros somos parte de la Unión Nacional Cooperativa de Indias, que eso es un organismo cúpula que incluye liderazgo y apoyo para de el apoyo de la fabricación de productos de mujeres, incluida, por supuesto, manualidades. Nosotros estamos en la comunidad y estamos viendo con esta comunidad. Entonces, le voy a dar un contexto cultural del país. Primero, por favor. Siguiente diapositivo, por favor. El estatus social de las mujeres en India. Comenzamos con la antigüedad. Nosotros teníamos estatus igual. Las escrituras indicaban de que éramos educadas. Podíamos escoger nuestros propios esposos y tenemos el concepto donde las mujeres podían ir en búsqueda del conocimiento. Siguiente. Siguiente. Pero todo cambió con siglos de invasiones foráneas que desestabilizaron este tejido sociocultural, crearon inseguridad y miedo para mujeres y niños. Y lo que llevó a una sociedad muy patriarcal, lo que cortó sus libertades básicas y sus derechos. Muchos desde la independencia tenemos ciertos gobiernos locales. Han estado tratando de leer en Panchayati Raj. Están utilizando esta forma de gobierno antiguo donde la aldea responsable de sus actividades, lo cual incluye a las mujeres como tomadores de decisión a nivel rural, dijéramos y distrital. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien me puede cambiar la diapositiva? Ok. Es de la conexión que tenemos. Ahora tenemos bastantes derechos exclusivos en India actualmente. Vamos a la anterior, por favor, que nos pasamos. Entonces tenemos derechos exclusivos en la legislación solo para mujeres. Algunos ejemplos que tenemos a salario igual contra del acoso laboral. Violencia doméstica. Violencia doméstica. Oh, Ms. Patel, you're mute. You're mute. You're mute. You're mute. You're mute. Y para las mujeres en India a. Paga igual contra violencia doméstica o acoso. Entonces, por ejemplo, contra el asesinato de niñas o fetos mujeres. pero la violencia desgraciadamente persiste. El GMCC, que me convocó cooperativa, creemos que cualquier acto de violencia contra las mujeres viene intrínsecamente de conflictos socioculturales, condicionamiento y estereotipas y estereotipos de roles y responsabilidades de géneros. Por supuesto que la pobreza y la falta de educación añaden leña a este fuego. Entonces nos vamos a enfocar en la comunidad como el centro de acción contra las mujeres, contra la violencia, contra las mujeres. Y nosotros estamos asegurando de que tenga una estructura social para nuestros miembros, nuestras miembras y estamos dando apoyo socioeconómico para cualquier tipo de emergencia que puedan tener nuestras miembros. Entonces, para casos de violencia doméstica y disputas sociales. Tenemos un concepto que se llama Samandayan Punch, que es resolución por equipo de cinco personas para dar resolución a problemas de disputas sociales o bienes de familiares antes de que tengan que ir al sistema legal, porque usualmente están sesgados un poco hacia los hombres y son muchos, son muy caros y a veces están fuera del alcance de nuestras miembras. Nosotros, nosotros nosotros nosotros, nosotros nosotros, por ejemplo, de propiedades, divorcios. Dec Systems Conjugales, etcétera. Altercados y violencias. Es una variedad de formas que pueden ser también violencias psicológicas, sexual, física y demás. Usualmente es difícil, es difícil para que una mujer obtenga respuesta o ayuda de las autoridades, sobre todo legales. Ya lo sabemos. Y esto es un conflicto que no es un hecho de legal. Usualmente son emociones, así que un tribunal usualmente no es el mejor lugar para resolverlo, porque usualmente eso más bien va a escalar el aspecto de desconfianza y de ira, dividiendo a la familia todavía más, solamente en campos opuestos. Entonces, el propósito de Samadam Punch es tener una resolución amigable y conciliación en disputas, lo cual daría una solución óptima, ya sea antes o después de una litigio. De litigio. Nuestro equipo usualmente es equipo de mujeres lideresas sociales y que también incluiremos también expertos legales si se requiere para el caso. Entonces le voy a dar al flujo de proceso de cómo vamos con la resolución de disputa. Así que el siguiente diapositivo, por favor, entonces usualmente tenemos un formulario para reportar el asunto. Aquí tenemos el formulario a la derecha. Esto se hace para asegurarse de que nos estamos actuando en para que nos nos estemos metiendo en asuntos privados a otras personas, pero usualmente luego tenemos una reunión en martes y miércoles en las tardes. Vemos entonces la queja tratamos de acercarnos a la otra parte para tratar de comprender su lado de la historia y aquí hace como se ve. Entonces tenemos un análisis del caso, discutiendo, viendo testigos, evaluar cualquier documento presentado, viendo todas las partes y escuchándoles, ver personas también de influencia, también que puedan ayudarnos a conciliar y tratamos de resolver con diálogo e inclusive con consejos, involucrando a las personas que sean necesarias. Y luego el proceso toma de uno o dos meses porque damos, por ejemplo, un pedido de reflexión. ¿Qué quieren hacer? Básicamente quieren seguir juntos, quieren separar o finalizar el matrimonio. ¿Cómo van a finalizar el aspecto de violencia? ¿Cuál podría ser la causa raíz? Hemos tenido muy buenos resultados en reconciliaciones con casi ninguna instancia de recaída, se podría decir. Entonces tenemos el 65 por ciento de los casos se resuelvan con cero repeticiones. Cómo involucramos a todos, a todas las partes y entonces se puede haber reconciliar, por ejemplo, sobre todo su matrimonio, es necesario separarse para eliminar la violencia o si quieren mantenerse juntos. Y luego finalmente tenemos vivieron felices para siempre y esto es la disputa que se ha resuelto. Y nuestros aprendizajes de Samada Punch es que las disputas y violencia usualmente vienen de falta de comunicación, claridad, responsabilidad, problemas económicos, conciencia inadecuadas o presiones socioeconómicas. La mayor parte se pueden resolver con aconsejo y diálogo abierto y nuestra experiencia y creemos que los líderes sociales locales juegan un rol muy importante porque son modelos por seguir y también influencian comportamiento. Por supuesto, tenemos grandes ahorros de tiempo, dineros y por supuesto el sistema judicial. Entonces no tiene que hacerse cargo de esto, sobre todo con en nuestros países. Entonces usualmente son sistemas sobrecargados de trabajo y nos aseguramos de que en la medida de la posible la unidad familiar se mantenga y el orden social no se trastornen porque un hogar feliz es un hogar próspero. Y siempre recomendamos de que en las cobertivas de mujeres haya una forma de resolución de disputas. Y eso podría resultar en menos casos de violencias, mayor resultado económico de sus miembros, mejor forja, forja, forjamiento de redes que se requieren para una cooperativa y la gestión puede entonces ver el pulso de la cooperativa para su dirección. Una futura dirección y recuerden que nosotros solo podemos hacer cosas, pocas cosas, pero juntos podemos hacer mucho más. Y quiero cerrar es que la OMS ha dicho que una de tres mujeres sufre de violencia de género a nivel global. Así que nosotros tenemos que romper el silencio que le engloba y tenemos que detener este ciclo de violencia en la casa. Gracias. Magnífico. Sin desperdicio para... Gracias de verdad. Gracias. Y vamos a ver si tenemos preguntas en el chat y vamos a dedicar unos minutos para ver si nuestras expositoras le dan una rápida respuesta. En lo que Wendy prepara las preguntas, en caso de haberle en el chat, quiero decirle que me gusta mucho el enfoque de paz sobre la desigualdad, el trabajo decente, que influyen directamente en la violencia contra la mujer. Yo creo que es un enfoque que debemos ver detenidamente y hacer los correctivos por parte principalmente de nuestras cooperativas que deben modelar la no violencia al interior de nuestro trabajo. En cuanto a nuestra compañera, me gustaría saber el rol efectivamente que juegan su cooperativa en el aspecto económico, social y cómo hacen ellos para contactar esas familias, si ellos van o ustedes están a mano en la comunidad. Entonces, nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito, entonces nosotros financiamos negocios de mujeres, 76 por ciento de nuestros miembros son miembras mujeres. Entonces, y usualmente los procesos restantes son miembros de las familias de ellas. Entonces financiamos negocios o empresas de mujeres y nosotros ayudamos en mercadeo sus productos y y usualmente vamos en reuniones y conocemos las personas, les damos capacitación. Entonces los miembros son como una unidad familiar y nosotros estamos dando los financiamientos. Entonces tenemos, por ejemplo, garantías de los miembros de que esta persona es una persona confiable para que le demos un préstamo. Pero si tenemos violencia a un aspecto, si los miembros vienen a nosotros o si ven que el vecino o la vecina está sufriendo aspectos de violencia, entonces acerca a nosotros y ellos llenan este formulario. Y tenemos líderes sociales que se reúnen martes y miércoles, ven estos formularios, comienzan el proceso. Ellos vienen hacia nosotros, pero también con los programas de concientización y capacitación. También siempre estamos ya todos nosotros hacia ellos enfatizando el aspecto de no violencia, por ejemplo. Gracias, me parece que debemos, en la medida de lo posible, replicar ese modelo al interior de muchas cooperativas, sobre todo las rurales. Adelante Paz, nos gustaría ver tu opinión. Muchas gracias, Xiomara, por tu pregunta. Lo importante es saber que la violencia y el acoso para todos, las personas trabajadoras, es una lacra. Y que hay que luchar contra esta lacra cuando se produce en todos los aspectos de la vida social, pero sobre todo también en el mundo del trabajo, ¿verdad? Para que tengamos un mundo del trabajo basado en trabajo decente y basado en derechos y en el respeto de los derechos humanos, no puede existir la violencia y el acoso. Por ninguna razón y en particular tampoco por razón de sexo y por eso hay que erradicar también la violencia y el acoso por razón de género. Excelente Paz. El convenio científico tiene alguna pregunta. El convenio científico tiene alguna pregunta. Supone que... Tenemos problemas con tu audio, Paz. ¿Así? ¿No me oyen? Ahora te oímos. 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 Bueno, solo decirles que... ratifico en el convenio, porque es la manera a nivel del mundo del trabajo y protegerse de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Bueno, no íbamos a Paz. Vamos a continuar con nuestra segunda parte del programa porque estamos contra el tiempo y tenemos que ser magnánimos con las personas que están con nosotros en esta mañana. Y nuestra segunda parte comienza con la profesora Esther desde África, que tendrá bien decirnos las medidas que están implementando desde su región. Esther, adelante, por favor. Gracias. 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 Perfecto. Buenas noches y buenos días. Y buenas tardes a todas. Yo voy a hablar y presentar un caso de AFA para dar algunos ejemplos de cómo las cooperativas tienen que lidiar con la violencia contra las mujeres y las niñas. Voy a ver unos cuantos ejemplos de lo que se ha hecho en África. Voy a comenzar presentando a África, el Comité de Igualdad de Género de la Asia en África. Y el Comité de Igualdad de Género tiene una misión para asegurarse de que la cualidad de género se considere sistemáticamente en todas las políticas y programas cooperativos. Además del ambiente laboral, prácticas laborales, monitoreo y evaluación y los sistemas de monitoreo y evaluación y establecer las estructuras, procesos y calendarios requeridos para su logro. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Génerales Comm часов. Hay que ver, resulta en la plannedirio sexual. Con esta área de California que hable, pero, la cabeza de familia masculino. Entonces, para que la mujer tengan acceso a esos recursos es bastante complicado. También tenemos derechos de herencia que son un desafío. Usualmente las herencias usualmente van por línea masculina y las mujeres, aunque la ley requiere que la herencia vaya a todos, usualmente la práctica es que los que más se benefician son los hombres y también el acceso al financiamiento. Y también tenemos retos adicionales porque las mujeres tienen que dedicarse a trabajo no pagado. Por ejemplo, recolectar agua o leña y muchas veces tienen que recorrer largas distancias para procurarse esos recursos. Y eso también lo tienen que hacer ellas porque son las que cuidan a la familia. Los hombres no se involucran en eso. Entonces las mujeres y las niñas son las que tienen que hacer este tipo de actividades. Y en estos factores, eso tiene un impacto sobre la productividad de las mujeres en en el negocio. Y por supuesto, también las limita a encontrar solamente empleo en el sector informal. Entonces el modelo cooperativo de negocios, vemos de que es el mejor para lidiar con estos desafíos. Y las cooperativas son empresas con base en principios que colocan a las personas en vez de la rentabilidad como núcleo de su actividad. Y el hecho es que las cooperativas realmente piensan más acerca de las personas. Entonces la idea de ir hacia las mujeres por medio de cooperativas se ha intentado en muchos casos con bastante éxito. Ahora vamos a ver unas cuantas actividades que han hecho las cooperativas. Por ejemplo, esto viendo el informe de la Unión Africana. Tenemos la red de paz de las mujeres en Iberia que ha ayudado a 45 mujeres vulnerables y 65 afectadas por la red. Fue afectadas por la guerra de un distrito de Liberia llamada May Musa Lala para que formaran una cooperativa agrícola, aumentando su capacidad de generar ingresos. Las mujeres juntas pueden realizar actividades económicas y ayudarse a sí mismas. El éxito del proyecto se atribuye en gran medida al hecho de que las beneficiarias y coordinadores del proyecto trabajaron junto con la Agencia de Desarrollo Cooperativo de Liberia para asegurarse de que la cooperativa agrícola para asegurarse de que la cooperativa agrícola de mujeres de Maimú cumpliera con todos los requerimientos para la acreditación por el gobierno. Las mujeres pudieron actuar juntas y aunque tenían exclusión, pero juntas pudieron ser mucho más productiva. Tenemos otro caso en Angola, un proyecto iniciado por SOS Cedia y esto es para facilitar el empoderamiento económico de las mujeres rurales de la provincia de Zaire. Fue enfocado en la creación de un ambiente que le permite a las mujeres llevar a cabo actividades agrícolas y se organizaron 103 beneficiarias en una cooperativa agrícola que tiene reconocimiento legal. Que se llama la cooperativa agrícola y ganadera de Cusi, lo cual ha ayudado mucho a beneficiar. Otro caso que tenemos es en Mozambique. Es un nombre que se llama un proyecto CARA, que el Instituto de Investigación, Protección y Ciudadanía para el Empoderamiento Económica de 2197 Mujeres Rurales. Y se organizaron 83 asociaciones y estas cooperativas han jugado un papel muy importante ayudando a las mujeres para que encuentren mercados adecuados, sobre todo para el excedente de su producción. Entonces este tipo de proyectos con los que ayudamos a las mujeres por si no solas podrían verse de forma mucho más limitada para contribuir de manera productiva, sobre todo para su sustento. Siguiente, por favor. Entonces tenemos esos fueron unos cuantos casos que les hemos dado y si son replicados, sabemos, vamos a saber de que van a ayudar a las mujeres a que pueden sobrellevar esa exclusión a la que se ven expuestas. Así que en conclusión podemos ver que el movimiento cooperativo es el mejor situado para lidiar con estas desigualdades debido a sus valores de autoayuda, igualdad, equidad, trabajo, eh. También crecimiento económico a través de la cooperación y principios democráticos. Así que la aplicación de esos valores es lo que permite estos proyectos que puedan agrupar a estas mujeres y ayudarles a poder desarrollar sus empresas y ayudarse a sí mismas. También tenemos un vínculo muy fuerte entre la mujer, el involucramiento de las mujeres en cooperativas y la reducción de la pobreza, porque cuando las mujeres se organizan. Son. Productivas. Y. Y este es un beneficio para sus familias, entonces sus familias tienen mejor situación, sobre todo cuando comparado con cuando las mujeres no están produciendo. Y las mujeres también les permiten participar en actividades más productivas, entonces pueden tener mayores ingresos, lo cual mejora sus capacidades de tomar decisiones a nivel del hogar y también su involucramiento en asuntos de la comunidad. Porque pueden contribuir inclusive financieramente. Y también se les puede consultar y participar en la toma de decisiones y también en asuntos comunitarios pueden también prestar asistencia. Y además ellos pueden generar recursos financieros. También las cooperativas son una solución disponible para resolver el asunto de la pobreza que ya tenemos a nivel de aldea. Simplemente aplicar los principios y valores. Básicamente es organizar a las personas para que ellos puedan comenzar a aplicar estos principios y valores para trabajar juntos y finalmente organizar a las mujeres alrededor de su trabajo. Las empoderan no solamente para resolver problemas de su trabajo, sino también en sus hogares, inclusive a nivel social. Cuando involucramos a las mujeres. Y se nos cortó. Me oyen porque yo no estoy oyendo el inglés. Sí, te oímos. Parece que se cortó el inglés. Sí, te oímos. Oímos. Ok, siguiendo. Entonces lo que estamos diciendo. Nosotros lo que estamos haciendo en los proyectos que estamos. Adaptando. Estamos asegurarnos de que tengamos una perspectiva de género a nivel horizontal, lo cual nos permite aserrar brechas de género en desarrollo. Y eso nos ayuda a que ciertos actividades o asuntos, inclusive problemas, también se aborde de forma que tenga perspectiva de género y eso no va a decir cómo, por ejemplo, normas sociales pueden estar afectando tanto a las mujeres como a los hombres. Y también indica que tenemos que visualizar las diferentes estrategias y perspectivas de mujeres y hombres, además de sus experiencias. Y podemos entonces de esa forma identificar las brechas que ponen a las mujeres en desventajas y cómo se pueden resolver. Todo el trabajo cooperativo debe basarse en perspectiva de género, incluido planificación, implementación, monitoreo y evaluación. Y también las lecciones aprendidas. Entonces, el primer paso es identificar entonces la situación de género, cómo está en ese momento y luego tener las acciones apropiadas para abordar este asunto y cerrar las brechas. Entonces, la mujer, por ejemplo, podrían verse afectadas, entonces podamos poner eso en evidencia para poder tratar de abordar el asunto. Entonces, las mujeres tienen desventajas, por supuesto, también tienen una una gran desventaja y vulnerabilidad. Y no, 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 no tenemos que dejar de lado que hay muchos aspectos de aspectos de que tenemos que ver mucho a que existe sufrimiento. Es por supuesto, a las mujeres y a las mujeres y cuando las cooperativas podemos tratar de entonces resolver sus problemas. Muchas gracias. Gracias, Esther. Me quedo con la reflexión de que cuando las cooperativas ayudan a fortalecer la economía de las mujeres, estas se empoderan y pueden encontrar una liberación al interior también de sus comunidades y sus familias. Yo creo en eso, creo que las cooperativas tienen un importante rol que jugar y cuando las mujeres se empoderan, mejoran sus familias, mejoran sus comunidades. Gracias por tan bello ejemplo de cooperación. Estamos un poquito cortas de tiempo, así que vamos a pedir que por favor nos apeguemos a los minutos que nos han asignado para así agilizar y poder oír a otras de ustedes que aunque no estaban en el programa, sé que tienen algo que decir y quiero darle la oportunidad para que abren un poquito de lo que está pasando en sus países. Así que vamos a continuar con mi compañera de comité, María Eugenia Pérez Sea, que es nuestra vicepresidenta y que me va a permitir que ella vaya a América, me va a permitir estar con ella en este cariño. Adelante María Eugenia, vamos a hablar de eso, qué hacemos desde América, ha sido una semana de mucho trabajo para todas nosotras, de marchas, de cosas y vamos a ver de boca de María Eugenia qué se hace en América y qué avance tiene la cooperativa en ese sentido. Adelante María Eugenia, muchísimas gracias por este espacio tan importante, tan especial, por la presencia de todos los que están aquí presentes. De verdad para América es muy importante contar lo que ha sido la experiencia y como lo habíamos hablado con Xiomara, hacer este micro conversatorio de cuáles son las acciones que hacemos en América. Desde las cooperativas venimos desde hace ya varios años trabajando en las acciones de educación y formación a toda la membresía de lo que significan los derechos de las mujeres, los actos de violencia explícitos y no explícitos para que puedan ser identificados por cada una de nosotras y cómo podemos realmente rechazar o evitar el proceso de todos los actos de maltrato que se da contra las mujeres en este caso. Desde las cooperativas venimos ya también haciendo... María, perdimos tu audio. María. María, perdimos tu audio. María Eugenia, ¿puedes cambiar tu cámara? Quizás ayuda para la conexión. María Eugenia, quizás pueda quitar la cámara para que ayude con la conexión. Quizás, si a Sancho levanta. Quizás, si a Sancho levanta. Bueno, entonces, venimos ahí, me disculpan, pero el internet a veces pasa. Haciendo todo el acompañamiento psicológico y desde las organizaciones cooperativas también venimos haciendo la definición de lo que es la política. Ahí me escuchan. Ahí me estás escuchando. Me oye. Seguímos. Yo la escucho. ¿Alguien más la escucha? ¿Alguien me oye? Sí, sí me oye. Alguien que levante la mano. Sí señora, sí se escucha, doctora María Eugenia. Bueno, gracias. Entonces, al interior de las organizaciones tenemos la definición de la política de equidad de género contra la violencia de género o cero tolerancia a la violencia de género, que son políticas definidas por nuestros consejos de administración y protocolos que se han venido firmando entre las entidades asociadas a ASI con la intencionalidad de ir generando una conciencia amplia y suficiente. Hay otras acciones afirmativas muy interesantes e importantes que se hacen desde nuestras organizaciones cooperativas, como son las marchas, las bicicleteadas, que es salirlas, nuestras comunidades, hombres y mujeres que manifiestan su rechazo a la violencia de género, o las ofrendas florales que se hacen en favor de visibilizar este tipo de actos que rechazan definitivamente lo que significa todas las violencias. Otra acción muy importante es el acompañamiento y la interacción que hemos logrado con las autoridades públicas o de gobierno público con el fin de que se implemente legislación, simplemente medidas que castiguen a los agresores o las agresores o las agresores en algunos casos y que se le corrija todo lo que significa el tema de la violencia. De esa manera, con la normatividad y el acompañamiento que se da desde las administraciones locales o nacionales y las mismas cooperativas, pues se logra evitar o corregir lo que son los actos de violencia y hacer el acompañamiento legal, psicológico y en algunos casos de refugio a nuestras mujeres asociadas a la cooperativa o empleadas de la cooperativa. También, pues estamos muy en tono o en consonancia con toda la campaña que hace de activismo contra la violencia de género en las Naciones Unidas y desde nuestras organizaciones, pues acompañamos con diferentes campañas de publicidad, de acciones afirmativas, de congresos, de seminarios que visibilizan y buscan las herramientas necesarias para poder hacer acciones que permitan que las mujeres en los que están siendo violentados puedan rechazarlo, tratarse o evitar estos asuntos de temas de violencia de género. Y desde el punto de vista laboral en nuestras organizaciones, pues implementar toda la normatividad y las directrices en contra del acoso, del acoso laboral, del acoso sexual, de las actividades de violencia que se puedan desarrollar por una u otra razón al interior de nuestras organizaciones y eliminarlas de fondo con medidas que corrigan estas situaciones y también buscar que se proteja contra el acoso y la violencia de género a todos nuestros empleados y empleadas y buscar condiciones dignas de trabajo, que esa es también una manera de violencia, equidad salarial para hombres y mujeres y buscar que haya una protección social y legal y en la salud a las mujeres y a los que han sido violentados con la intencionalidad de que desde nuestras organizaciones, pues demos ejemplo y hacemos propuestas para que efectivamente las violencias de género sean corregidas. Yo creo en aras del tiempo que ahí están condensadas todos los que son nuestras acciones y en América Latina, desde Canadá hasta la Argentina, uno en América, desde Canadá hasta la Argentina, uno ve que en todos nuestros países se han implementado acciones legales y acciones afirmativas en nuestras naciones y en nuestras cooperativas rechazando de manera integral todo lo que significa los actos de violencia de género. Es muy importante también, sobre todo en los casos de la mujer rural, que podamos visibilizar las violencias que las mujeres rurales sufren y que tal vez no están tan protegidas como somos las mujeres que estamos. De nuevo se fue el audio. Bueno, vamos a continuar en lo que María Eugenia recupera el audio. Vamos a continuar con nuestra compañera de Asia-Pacífico, nuestra compañera Chitosi Arai. Ella nos envió un video y vamos a pedir a Wendy, si me está oyendo Wendy, si me está oyendo. Gracias, Wendy. Soy miembro del comité ejecutivo, soy la presidenta del comité de mujeres de Asia-Pacífico y la vicepresidente de la GSCU. Gracias por la oportunidad de hablar de las iniciativas organizadas por el Comité de Igualdad de Género de la ASI. Entonces, vamos a ver lo que vemos, estamos viendo, estamos de que la región de Asia-Pacífica, el comité de mujeres, podemos ver. Podemos ver qué es lo que la cooperativa de identidad es importante para las mujeres. En noviembre de 2021, en la sesión de paz y no violencia como valores protectivos de la cooperativa, los participantes discutieron cómo los conflictos intra e interestados y la violencia afectan a las mujeres. Por qué la paz y la no violencia son importantes para las cooperativistas y por qué estos son valores importantes que deberían ser incluidos en la declaración de cooperativa, de identidad cooperativa. Después del fórum, el comité recabó las perspectivas de los miembros y desarrolló recomendaciones. Las recomendaciones incluyen paz, no violencia como dos valores cooperativos importantes y describen cómo un ambiente pacífico es importante para las cooperativas y el bienestar de las mujeres cooperativistas o empleas. Ilustran medidas para que las cooperativas puedan adoptar con respecto a violencia y acoso, liberando el ambiente laboral de estos y a las víctimas que no tengan que sufrir violencia y acoso. En enero de 2022, el comité mandó recomendaciones al grupo consultor de entidad cooperativa encargándoles que incluyen la paz y la no violencia como valores prospectivos para crear un ambiente donde las mujeres tengan empoderar sean empoderadas. Y como seguimiento en el foro regional de mujeres, el comité organizó un taller con sus miembros en julio de 2022 para enriquecer la discusión del impacto de los conflictos y violencia sobre las mujeres y lo que se tiene que hacer para incluirlos en la recomendación. Y aquí me gustaría presentar iniciativa de algunas cooperativas en la región Asia Pacífico. La primera, el sistema de seguros cooperativa en Filipinas y los miembros en Filipinas ha lanzado el programa el programa el programa for her para proporcionar soluciones personalizadas a mujeres en cooperativas. Her es básicamente emprendedurismo holístico de aprendizaje y administración de riesgo. Eso es lo que significa HER. Y como parte de este programa, la cooperativa ofrece un producto de seguro que se llama Isabel, que da asistencia en efectivo cinco mil de cinco mil pesos filipinos y además de cobertura por muerte accidental, discapacidad permanente, gastos médicos y demás. La prima anual de este producto es más o menos 250 con 200 pesos filipinas, lo cual es asequible para las mujeres cooperativistas. La Fundación Perxa en Indonesia también trabaja con bastantes cooperativas PECA. Que son usualmente en ahorro y crédito. Esta fundación organiza un programa de empoderamiento de estas cooperativas y otros grupos basados en la comunidad con el propósito de fortalecer el conocimiento, entendimiento y habilidades para facilitar el acceso a servicios y protección en casos legales y aspectos de servicios de justicia. Para jefas de familia y miembros de grupos femeninos que experimentan violencia basada en género, especialmente dentro de la familia. El programa está a través de comunidades con conciencia legal y el desarrollo de paralegales comunidades de PECA y el desarrollo de acceso a los servicios legales y otras iniciativas. La cooperativa Mirai, la mayor cooperativa de consumo de Japón a la que yo pertenezco, también tiene un programa para apoyar los esfuerzos de recuperación de Fukushima y como parte de estos financiamientos, la estamos mandando a la como donación a la comunidad de Fukushima para mejorar la situación de las mujeres y apoyar a las mujeres que están experimentando dificultades debido a la pandemia de COVID-19. Como las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, como la situación de las mujeres puede diferir de país en país, el comité AP ACID de las mujeres seguirá trabajando con los diferentes actores para asegurarse de que las vidas o los medios de vida y la dignidad humana de las mujeres y las niñas de la región sean garantizadas. Muchísimas gracias y podemos también decir de que la violencia existe en todas partes del mundo y realmente espero que el seminario web de hoy nos proporciona una oportunidad para que los cooperadores podamos aprender los unos de los otros y considerar esfuerzos colectivos hacia la eliminación de la violencia basada en género. Muchas gracias por su atención. Magnífico, yo creo que ese mensaje nos toca a todos y todas porque de verdad que resume el rol que debemos jugar como cooperativa, como ente de la economía social. Saber que existe cooperativa, que está tan involucrada y tomando tantas medidas para mí que nos llena un poco de esperanza en que este flagelo termine. Vamos a agradecer a María Eugenia que superó los inconvenientes del internet y está de vuelta con nosotros. Gracias María por tu presentación. De verdad que nos toca la parte de América y ya podremos en el boletín que pensamos hacer poner todas esas iniciativas que hemos oído hoy para que estén al alcance del resto de las cooperativas que están apoyadas y las que no. Vamos a continuar. Vamos a continuar y ahora con Europa. Tenemos con nosotros a Katia de Luca y a Alessandra, si estás por ahí y Katia, adelante. Este es su momento. Gracias, bienvenidas. Buenos días, tardes, noches. Es un placer compartir las contribuciones de Europa. Vamos a ver la pantalla. Primero vamos a tener una actualización de nuestro trabajo sobre igualdad de género porque tuvimos un evento en Cardiff, Gales hace unos días y algunas prácticas del movimiento cooperativo europeo para combatir la violencia contra mujeres y niñas. Así que la aquí tenemos a los compromisos de las cooperativas europeos que se aprobó en 2020 por Asamblea General de Cooperativas Europa. Y uno de los puntos importantes es es combatir cualquier tipo de violencia y acoso. Algunos días. Algunos días atrás, en noviembre, el 20 y 92 de este mes tuvimos la conferencia Los jóvenes y el futuro del cooperativismo en Europa. Eso fue la sesión de Cardiff en la conferencia. Los miembros trabajaron en sesiones estratégicas para compartir, discutir y definir la estrategia de los siguientes años de coops a Europa. Y se identificó la igualdad de género como uno de lo que llamamos los faros de esta estrategia. Los puntos donde los miembros pueden trabajar con los principios y valores cooperativos. En Cardiff, el grupo de trabajo de igualdad de género definió algunas prioridades y un primer borrador de plan de acción que va a ser mejorado y puesto en práctica por los miembros. Hablando de violencia y acoso, tenemos tres puntos. Primero, apoyar el emprendedurismo y el poder del modelo cooperativo para prevenir el daños y adicciones económicos. Es decir, independencia económica para las mujeres para empoderarlas y evitar de que tengan que mantenerse situaciones que no son idóneas. Mejorar la cultura de igualdad de género y respecto, comenzando de los marcos educativos y el principio cooperativo también lo tienen que tomar en cuenta y herramientas y prácticas para recabar datos, para ayudar a las cooperativas a combatir el acoso y el abuso. Ahora vamos a ver algunas mejores prácticas de Europa. La primera. La primera es la de Turquía. Ahí tenemos gente de Turquía. En Turquía tenemos cooperativas nuevas y pequeñas con mayoría de miembros femeninos, incluidas mujeres inmigrantes. Son situaciones de desventaja han sido apoyadas por programas especiales para empoderarlas cuando están enfrentando estos problemas de las y económicas y las cooperativas dirigidas por mujeres están involucradas en ciertos proyectos apoyados por FAO Turquía. Entonces, la organización de la UNO tiene programas para apoyar cooperativas y el movimiento está trabajando juntos para lograr esta meta tan importante. Estos programas comenzaron 2019 y se enfocan sobre todo empoderamiento femenino, resiliencia comunitaria, desarrollo socioeconómico y sustentabilidad y y mantenerse a sí mismos y con los principios. Para ayudar a las mujeres en tener educación no formal, comunicación no violencia, sociocracia y sustentabilidad con métodos semi estructurados como base de capacitación. Disparte parte de estos programas que son parte de este programa sobre el plan de resiliencia se plantea silencia que son apoyados por FAO. Para tratar de ver las necesidades y la de los miembros de la comunidad y las mujeres también se pueden beneficiar de este programa para ver sus habilidades y lograr autonomía. Sobre todo en el aspecto de forjar empresas. Sobre todo en el aspecto. para no discriminación, ver diferencias y dignidad humanas. Y esto es para que cualquier grupo puedan lograr evitar la violencia tanto dentro como fuera de la organización y la última práctica son de Italia y le voy a dar a Alessandra que es miembro del Comité de Igualdad de Género que está involucrada en este proyecto que sería las cooperativas italianas. Alessandra, tienes la palabra. Gracias, entonces le voy a presentar algunas prácticas. La primera es cooperativismo contra violencia de género y acoso. Esos son procesos de concienciación financiados por INAIL e implementados y gestionados por cuatro form que es el Organismo de Capacitación Nacional de Legaco. Este proceso involucra tres regiones de Italia, visibiliza la prevención de violencia y acoso en el entorno laboral y sus consecuencias para la compañía y también sugiere proyectos y herramientas útiles para apoyar estas políticas de género. Certificación y reporte también sobre la situación de el empleo masculino y femenino para todas las compañías con más de 50 empleados. Tenemos otras una expresión especial de MILK Coop. La cooperativa dice no a la violencia contra las mujeres y despliega múltiples herramientas y mensajes. La iniciativa comienza con una edición especial de un cartón de leche que comenzó a llegar a los estantes en noviembre de este año. Dos millones de estos empaques de leche que tienen claramente visibles los números nacionales 15 22 de el departamento de igualdad de oportunidades de la presidencia del consejo ministros que es una línea de apoyo contra violencia y acoso. Y también, también tenemos también información de contacto. Son al vínculos web y tenemos varias idiomas en los cual. Entonces, diferencia mujer o puede que es una organización puede manejar con un grupo de 30 operadores y también abogados inclusive mediadores lingüísticos y culturales pueden entonces dar el apoyo. El comité ejecutivo de con confederativa ha visibilizado a una condición colectiva que involucra a cada uno de nosotros en diferentes formas que es social, política y económica, que es la violencia de género. Aunque no se acerca a nosotros, está presente en nuestra vida y es nuestro deber contribuir para visibilizar la ignorancia y quizá las incisiones sobre este asunto y ayudar a la acción. Entonces, con cooperativa ha comenzado con la propuesta de concienciación y una campaña de información con diferentes mensajes durante el año para visibilizar y enfocar la atención en las diferentes facetas de la violencia. Entonces, hágase usted sentir contra la violencia es el hashtag. Aquí tenemos mensajes sociales. Promovemos el contacto a los estereotipos. Puede criar a sus hijos sin prejuicios. Puede encontrar apoyo y escucha. Puede ser parte de una red que ofrece de apoyo a las mujeres. Puede ser una o puede tener elegir la no violencia. Nosotros promovemos la diseminación de lenguaje no sexista. Podemos ofrecer oportunidades de trabajo como combata la violencia económica. Podemos decirle el mundo al trabajo mujeres para mujeres y hablando la meta 5 de la agenda 2030, lograr igualdad de género y autodeterminación de todas las mujeres y niños. Entonces, con todos estos mensajes que podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos tener 10 mensajes sociales de la campaña. Tenemos a menos de pensajes específicos y servicios cooperativos para este tipo de asuntos. Tenemos, tenemos 7 seminarios web temáticos, una solución de una sesión de app, 7 podcasts, 10 videoclips y diferentes. A post o mensajes de diálogo que hemos colgado de nuestra red y también evento del conclusivo, como se llama, es ponga el tono sobre seguridad de género en el trabajo. Es el evento de cierre de un proyecto de dos años de Bélgica, Polonia, Eslovenia y España. El, el, el socio y tarea es Meucho Ruini, AGC y la alianza de cooperativas italianas. Y su propósito es influenciar la mentalidad y comportamiento diario de patronos y empleados en el entorno laboral. Contra los estereotipos de género y el acoso. Entonces, tenemos actividades con European Alliance. Es una red creada. Luego tenemos la encuesta para tener información colectada, para ayudar a comprender la percepción y conciencia sobre acoso sexual, psicológico dentro de la organización. Para analizarlo. Y luego tenemos un curso de capacitación para patronos y empleados, inclusive posibles víctimas y quienes ofenden o perpetradores. que apoye a mejorar las habilidades en este aspecto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Katia. Gracias, Alexandra. Magnífico trabajo. Me quito el sombrero. Es magnífico su trabajo. Y me surge así de pronto. Esa línea de apoyo me parece fabuloso. Me gustaría saber los costos que aún funcionan. Si tienen profesionales para atender la llamada. Qué medidas toman después que reciben la llamada o dan el apoyo. Y si tienen los datos sobre quiénes ingresan y cómo lo hacen. Aunque se publiquen de manera anónima. Otra cosa. Esos datos son importantísimos recolectarlos al interior de las instituciones porque no dan base a mejores programas y acciones. Una cosa que también me parece que vamos a hablar ya en la capacitación. Cuando tengamos la capacitación, en la cual tienen ustedes una parte importante. Esa educación a lo interno. Porque muchas veces será que creemos que las cosas solo pasan donde el vecino o en la acera de enfrente. Pero tenemos que hacer un análisis al interior de nuestras instituciones para ver cómo está el acoso, cómo está la violencia hacia esa población inmensa que tenemos. Y como dicen las estadísticas, que mucha de la empleo humana de las cooperativas son mujeres. Sería bueno esa educación y los datos hacia el interior. Me gustaría oír una opinión de Katia y Alessandra en ese sentido. Adelante Katia primero, Alessandra después. Sí, nosotros creemos que la capacitación y el conocimiento es muy importante para cambiar mentalidades, sobre todo en el ambiente de trabajo y nuestras cooperativas. Porque nuestros principios cooperativas son para todos, pero a veces las mujeres necesitan mayor apoyo en las situaciones que enfrentan. Las actividades de capacitación sería para cambiar mentalidades y hacer que la gente sea más gente acerca de las consecuencias y herramientas que pueden utilizar para prevenir este tipo de comportamientos. Y en Europa y en Europa y también en la experiencia de Italia usamos algunos programas que usualmente son apoyados por gobiernos locales e institutos dedicados para combatir la violencia. En el entorno laboral, entonces tenemos que mejorar y encontrar oportunidades, por supuesto, obtener apoyo financiero y técnico, quizá con otros socios o aliados para ver todas las competencias y habilidades que podemos encontrar dentro de nuestras propias redes. Y utilizarlas para ver las mujeres y utilizarlas para ver las mujeres y tratar de reducir estos aspectos o oportunidades y para que ellas se puedan expresar de mejor forma a nivel local, sobre todo. Gracias. También es importante que todos trabajemos juntos para cambiamos el futuro de todos y las cooperativas son ideales para estos y tenemos que agarrar todas las oportunidades para apoyar y ayudar a este desarrollo. Gracias. Gracias. Gracias, Alexandra. Me gustaría saber si alguien quiere, antes de que concluyamos, esternar su opinión de manera verbar, que por favor levante la mano. También tenemos varias preguntas en el chat. Quizá podríamos comenzar con esas. Una de las preguntas. Perfecto, Wendy, comienza en el orden en que llegaron, por favor. Bueno, llegaron varias. Ok, vamos a ver. Los ejemplos cooperativos solo solamente de mujeres cooperativistas o tenemos miembros también masculinos y hay diferencias en los resultados obtenidos. Esa es una de las preguntas. Y nuestras panelistas se animan a responder. ¿Alguna de las panelistas quieren responder esa pregunta? Adelante. Creo que la presentación de la colega de África. No sé si Esther estará con nosotros todavía. Parece que Esther no está. Sí, gracias. Para las cooperativas que fueron formadas porque eran específicamente para resolver problemas experimentados por mujeres. serán principalmente para mujeres y niñas. En futuro, a medida que formamos cooperativas, creo que se sugiere. También podríamos tener cooperativas que involucren tanto hombres como mujeres que podrían tener mejores resultados porque podríamos ayudar a todos. Y creo que el futuro podríamos hacer esto, pero básicamente en este proyecto era solamente para mujeres y niñas. Gracias, Esther. ¿Alguna otra opinión de nuestra panelista? Tenemos varias preguntas. Una habla sobre los resultados obtenidos en la labor que realizan, sobre todo en la línea de apoyo. Y que ya vi que la línea de apoyo también la tienen otros de nuestro continente y que puede hacer el movimiento cooperativo para promocionar la participación de la mujer en igualdad de derecho, como está establecido en nuestros principios y valores. Puedes levantar la mano, la que quiera responder. Adelante, una. Adelante. Adelante. Sí, te oímos. Ok. Sí, le oímos. Primero, gracias por su organización y me gusta ver que tenemos nuestros cooperadores en el seminario web. Gracias a la delegación. Y quiero decir que las mujeres operativas en el mundo son apoyadas por el movimiento cooperativa. En porque usualmente en Europa, las las cooperativas lideradas por mujeres son bastante importantes, pero en Turquía tenemos que apoyar a las mujeres e inmigrantes porque proyectos en Turquía. Apoyan a las mujeres, pero le decimos queremos que las cooperativas sean dirigidas por mujeres, porque nosotros necesitamos este tipo de actividades en el movimiento cooperativo, porque somos una familia. Porque tengo madres, porque somos hermanos, somos familia, entonces para nosotros necesitamos tener que estar en contra de la violencia o la desigualdad económica, social. Necesitamos más líderes, mujeres y que tengan más poder y que ayuden a resolver otros problemas que podemos tener en Europa. Y muchas veces las soluciones pueden verse que las soluciones que usualmente vienen de las mujeres. Gracias. 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 Gracias, gracias por tu participación. Agradecemos. Gracias por tu participación. Adelante. Si otra de nuestras compañeras quiere decir algo. Tenemos a Carmen de Puerto Rico. Saludos a todos y a todas. Desde Puerto Rico me ha encantado poder participar de esta charla. Han sido muy ilustradoras las conferencias que se han presentado. alerta. Te والچos demuestran que la lucha por la equidad de género trasciende el Caribe. Me encantó el trabajo de Katia y de Alessandra al igual que de nuestra hermana ester en África me uno de manera solidaria a sus esfuerzos y esperamos en algún momento podernos encontrar y compartir más de cerca estas vivencias porque definitivamente hay cosas que nos unen a todas las mujeres y a todos los hombres y la equidad de género es eso gracias gracias Carmen por tu participación hola Ivis tiene la mano levantada hola Ivis adelante adelante por favor me ayudas Wendy por favor buenos días tardes noches dependiendo de donde estamos me pueden oír si le oímos adelante si le oímos ¿me pueden oír? hola para las mujeres que los hombres no deberían ver a las mujeres como rivales en lo que estamos haciendo las mujeres tienen su rol que jugar junto con los hombres para lograr resultados lograr grandeza y con concerniente a la violencia tenemos los principios cooperativos no solamente hacer esto dentro de las organizaciones o inclusive dentro de la comunidad para visibilizar visibilizarlo también tenemos que ir a nivel familiar para que todos tengamos conciencia que tenemos los roles que jugar para mejorar nuestra familia nuestra economía y que el mundo cooperativo también tiene papel que jugar y a que esto es un gran paraguas la cooperativa que trae a los hombres las mujeres juntas con diferentes actividades como diferentes seminarios o talleres diversos eso nos puede ayudar a ver de que estamos en todo juntos y hay que mejorar la participación y la emancipación de las mujeres para que tengan sus posiciones y que nosotros también nos podría ayudar en nuestras relaciones y en mi país en Nigeria nosotros estamos con seminarios para tratar de que las mujeres se puedan capacitar en educación para que puedan tener su independencia y poder apoyar y mantener a sus familias en ese caso así que básicamente tenemos que trabajar juntos para reducir sino erradicar violencia doméstica que está subiendo desgraciadamente a todo el mundo gracias gracias por tu participación yo creo que que es hora de cerrar porque debemos respetar el tiempo y le pedimos una hora y media y estamos ya sobre diez minutos más aunque ha sido enriquecedor el momento y los conocimientos que hemos adquirido las experiencias que pueden ser adoptadas en las que se han visto hoy han sido de verdad que sí que han sido dignas de réplica para las demás cooperativas agradecemos enormemente la participación sobre todo de nuestras panelistas por tomarse su tiempo para compartir con nosotros sus experiencias esta no es una despedida vamos a estar en contacto vamos a seguir trabajando juntas para mejorar la calidad de vida de todas nuestras mujeres sus familias y nuestros pares varones agradezco enormemente la participación de todos y todas y espero que estemos atentos porque no se trata de un día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas se trata de un trabajo continuo y sin descanso hasta que erradiquemos este flagelo que lesiona nuestras familias nuestras comunidades y nuestras naciones muchísimas gracias Dios les da mis bendiciones sobre ustedes